Un grupo de muchachos de los años 70. Un pequeño lugar en la montaña leonesa. Exmilitares alemanes huidos. Una reunión nocturna. El escritor Anselmo Díez Díaz nos adentra en una trama nazi, con desapariciones, muertes, personajes extraños, teorías conspirativas. Es todo ficción, pero imagínense por un momento que hubiera sido realidad, o peor aún, que haya sido realidad y no nos hubiéramos enterado. ¡Gracias!